¡Gol! ¡Gol! AT&T ¡La pasión que te conecta! Este eres tú, Jonathan El que la gente espera El que asiste El que lucha El que anota El que responde en la cancha Está de vuelta, Jonathan El cabecita Rodríguez Y cuando Querétaro se había acercado Llegó el uruguayo Llegó el goleador de la máquina Y así pone el tercero Para el equipo de casa Es un gol por la nutrición Un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años Con paquetes de nutrición y desarrollo Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y tú de...